Volvió a soñar Volvió a soñar Tallo y miel Trabo su luz Con la piel Y el mismo ardor Que tragó Lloró al beber De esa flor Su jarro gris Clavo y miel Pa' un vino atroz Que joder Brasita azul Cascabel Cascabel Chala y cruz Que quemó Pa' beber Daran, 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 dar Cascabel Daran, daran, dar Pa' llover Pa' llover Volvió a besar Luna y miel Luna y miel Brasita azul Cascabel 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 Tallo y miel Volvió a soñar Tallo y miel Tallo y miel Cascabel Gracias.